Hola, bienvenidos a Diario de Cuba, hoy hablamos con Carlucho, es un comediante y presentador cubano, pero bueno, no tengo que presentarlo, todos los cubanos lo conocemos, en los 90 fuiste uno de los rostros más conocidos, más habituales, entre los moristas, en los clubes nocturnos, y desde mayo del año 2019, tú estás conduciendo el show de Carlucho, ¿cómo estás? Cuéntame, ¿cómo te va la vida? Te veo por ahí con tremendos fondos, súper bonito todo. En los Miami, como dicen por aquí, hoy es bien contento y agradecido de la oportunidad esta, de que me concedan pues contarle a la gente un poco, y es verdad, desde 19, desde mayo 20, arrancamos en esto, que te quiero decir, lo repito siempre, era algo en lo que yo no creía absolutamente, yo pude desde que llegué aquí, por 20 años hacer televisión, muchas personas, o unas cuantas personas, se me acercaron para hacer redes sociales, yo los escuché, cuando daban la espalda, yo me reía, decía, mire esta gente invitándome a hacer redes sociales, cuando yo tengo un canal donde había orquesta, bailarina, cámara, estudio, y no creía en eso, fue gracias a Iván Herrera, el dueño de Univist Insurance, que me llamó para explicarle, yo hace más de 15 años, pues llevo la marca de una compañía de seguro, que es Univist Insurance, y la gente que estaba asegurada llamaba a las oficinas de él y preguntaba, que es donde yo estaba, y él me llamó y me dijo, mira, hay que hacer un live, es un live, no, yo no había hecho un live, si ustedes buscan, no me van a ver a mí nunca con un teléfono diciendo, hola, qué tal, aquí estoy en la playa, miren, yo jamás hice eso, yo me podía parar delante de una cámara y ponerme una peluca, pintarme el pelo, hacer cualquier personaje, cuando se acababa eso, el teléfono era para decir, oigo, que es lo que digo yo todavía, después de 20 años aquí en los Estados Unidos, cuando a mí me llaman, yo no digo balón y nada, yo digo, oigo, como me enseñaron en mi casa, bueno, y eso cogió muchas vistas, y entonces él me volvió a llamar y me dijo, mira, aquí hay un negocio, me explicó el negocio, aun cuando me lo explicó, yo no lo creí, ni lo vi, y arrancamos en un lugar que era una oficina con muy buenas condiciones, a los tres meses yo sí entendí que había un negocio, entendí que no solo había una oportunidad para mí, que era el sueño que yo quería, no hacer un programa de Carlucho, sino, aunque se llame el show de Carlucho, es el show de mucha gente, y es el show donde tiene trabajo mucha gente. Mira, para no hacerte largo el cuento, eso creció a unos estudios maravillosos que hicimos en el cuarto mes, y hoy fue de trabajo para 71 empleados, es decir, hay 71, hay banda musical, como pueden ver, pero hay ingenieros, editores, escritores, artistas, y hay 71 empleados, y eso fue lo más bonito que me ha pasado, en los 50 años, esto que voy a cumplir ahora es 21, bueno, lo más bonito que a mí me ha pasado, eso también es lo que más responsabilidad me ha traído, porque asegurar cada 15 días un salario para 71 familias, es una responsabilidad que a veces te duele la nuca, se te tranca la espalda, pero todo ha ido saliendo bien, gracias a Dios, y seguimos creciendo. Y siguen, y estamos aquí para verlo. Para ti, ¿cuál es el programa ideal? Porque has trabajado, como tú decías, en televisión, trabajaste también en Cuba, por supuesto, si tú tuvieras ahora todas las herramientas para poder hacer el programa que tú quisieras, ¿cómo sería? Mira, yo te voy a decir, para mí el programa ideal es el programa donde yo me divierta, yo y los que trabajan conmigo se diviertan, eso es el ideal. Ahora, te voy a contar un programa que yo tengo, como debe haber actores por ahí que quieren hacer un personaje, o interpretar un Shakespeare, o qué sé yo, o hacer una caracterización única. Bueno, a mí me encanta, y eso lo tengo que cumplir algún día, hacer un programa de juego, un programa donde la gente participe, y dar premios, eso me encanta, y eso, yo he hecho segmentos de eso, pero a mí me falta eso, a mí me encantaría hacer un programa de juego donde la gente gane y participe, se ganen grandes premios, yo creo que eso, como lo hay en España, que hay tantos, tantos programas de juego, bueno, a mí me encantaría hacer el presentador de un programa de juego, ese sería, bueno, un programa que a mí me encanta hacer. Ahora, el ideal, el ideal tiene que ser donde la gente se divierta, donde los actores vayan porque les va. Mira, tú sabes lo que pasa en Univista TV, que la gente termina y se queda, yo nunca vi eso, o hay días que yo le doy libre, le digo, mira, hoy vete, porque hay demasiado contenido. No, 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 me quedo. Y yo digo, guau, eso no está súper puero, ¿no? Que la gente quiere estar en el lugar donde supuestamente uno trabaja, yo creo que ahí nos divertimos, que es lo más importante. Ustedes están dando comida rica y almuerzo. Oye, Carlucho, quiero preguntarte sobre, o sea, tú vives en Estados Unidos, en Miami, hace, bueno, desde el 2001, hace muchísimos años, ha llovido. Tú llegaste a los Estados Unidos ya con una carrera en Cuba, conocido en Cuba, eras Carlucho, ya la gente te conocía. ¿Cómo fue ese empezar desde cero? Porque me imagino que tiene que ser complicado llegar con una idea de lo que es tu profesión y tener que reinventarte. ¿Cómo fue eso? Mira, yo te voy a decir, en Cuba yo logré hacer mucha comedia, pero nunca fui una persona conocida por los medios. Porque la comedia que yo hacía, al rescatar el Teatro Bernáculo, como eran los bufos maníacos, eso rescataba un discurso muy contestatario. Y yo nunca hice televisión y yo nunca pude. Yo te quiero decir que yo llegué aquí muy esperanzado que iba a seguir haciendo lo que yo hacía, que era hacer reír a la gente en los centros nocturnos. Y aquí llegué y a las pocas semanas ya estaba contratado a un canal de televisión que cuando aquello se llamaba TV6. Y luego empecé a hacer radio en lo que es hoy Univisión Radio, que es otro oficio. Es decir, que son oficios que yo he aprendido aquí, que yo le debo aquí al exilio esa oportunidad de haber aprendido a hacer radio y de aprender todos los días a hacer televisión y ahora esto de las redes. Pero te quiero contar que justamente volver a empezar no fue llegar. Volver a empezar fue las veces que me equivoqué aquí y tuve que volver a empezar. Y en eso sí creo que ya los años me han concedido una cátedra. Porque aquí me he equivocado bastante. Y me he caído bastante. Lo que pasa es que yo tengo un amigo que quiero mucho. Que cada vez que me pasaba algo así me recordaba una frase que me decía te caíste y cuántos te contaron como en el boxeo. Te contaron nueve. Viste que le levantaron la mano al contrario y entonces todavía te pueden volver a levantar. Y así fue. Y yo te digo la verdad, muchas veces trato que la gente no se caiga donde yo me caí. A mí me mató la soberbia. A mí me mató el ego. A mí me mató esa explosión de llegar y era conocido y donde quiera que llegaba. Nadie me veía gordo. Ninguna mujer me veía feo. No me olía mal nada. Y me lo creí. El monstruo más grande que crece al lado de uno es eso. Es algo que uno tiene que aprender a controlar. Y me caí y me caí y me fui de programas de televisión que era un éxito. Y ahora ni te puedo explicar por qué me fui. Y cometí errores. Y yo creo que ese es el proceso de aprendizaje. Es decir, cuando llegué, todo fue bienvenido. Lo tenía todo en la mano. Pero yo creo que si hubiera seguido ese camino, no le hubiera dado el valor a las cosas como se lo doy hoy. No me levantaría todos los días a las seis de la mañana para hacer lo que hago hoy. Yo creo que hay que aprender. Y eso nada más te lo da la vida. Así que yo le agradezco a este tiempo en los Estados Unidos haber conocido a qué sabe la tierra. Yo creo que cuando tú comes tierra, respetas mucho más la caída. Y eso es una gran lección que le dejo a cualquiera que llegue a este país. Si todos te lo regalan, tú tienes que saber por ti mismo. Yo he visto gente que ha subido y que lo han colocado en un lugar que no ha escalado. Y más nunca volverá a subir. Cuando te cae más nunca. Sí. ¿Cómo? ¿Cuál fue el momento? Porque hablabas de que tú llegaste, bueno, digamos, con un ego tal vez a Estados Unidos. ¿Cuál fue el momento, digamos, que fue ese momento de inflexión en ti que tú dijiste? No, espérate, no puedo seguir actuando como estoy actuando hasta ahora. Y a partir de ahora, pues voy a hacer de esta forma. Cuando me vi delante de mis hijas por mis decisiones, no tenía leche para poderle daño. Y se lo tuve que explicar. Ese fue el día que se me derrumbó todo y dije, nadie se daña más que ella. Nadie sufre más que ella. Y yo no tengo derecho a ser sufrida ni a ella ni a mi familia. Ese es el día que tú entiendes que tienes una razón más en el mundo. Que no eres tú solo, que no eres tú el que tiene que triunfar, que no eres tú el que tiene que pedir. Que tus aplausos no son más que la justificación para que esa gente pues tenga todo lo que debe tener. Y para eso tú viniste a este país. Yo creo que ese fue el día. Fue el día que se apareció un amigo mío con un saco, no con una java, con un saco de comida. Porque yo no tenía que darle a mis hijas. Yo creo que fue el día que senté a mi hija, a mi hija Carla, que hoy tiene 21 años, y ya es propietaria de una casa. Y le dije, nosotros vamos a tener que vender esta casa porque tu papá no puede seguirla pagando. No pasó, pero fueron momentos que te marcan y que son reales. Y entonces ahí en buen cubano te dicen, mira, déjame dejar de comer mierda y poner los pies en la tierra y echar para adelante. Y ahí todo cambia, todo cambia. A ver, que los artistas siempre nos paramos delante del espejo y decimos, qué buenos somos, qué bien me quedó esto. Pero de ahí a que te lo creas, todos los días te tienes que bañar. Como todos los días te tienes que ver en cuero delante de un espejo y decir, qué malo estoy, qué gordo, más feo soy. Es decir, hacerte eso tú. Coño, déjame ser buena gente con los demás porque tengo que serlo. Déjame ser amigo de mis amigos y déjame echar para adelante. ¿Y qué es lo más difícil y lo mejor, lo peor y lo mejor de la profesión? Porque vemos a un carlucho de presentador, siempre de buen humor, pero me imagino que detrás de todo eso también hay momentos difíciles. ¿Qué es lo mejor y lo más difícil de la profesión? Lo mejor es las oportunidades que te da. Para mí, ¿qué es lo mejor? Lo mejor es las oportunidades que te da y cuando puedes lograr cosas a través de lo que haces. Para mí eso es lo mejor. Lo mejor de la profesión es echarle el día y cuando vienes para tu casa manejando, mandar un mensaje a tu grupo de WhatsApp y decir, gracias a todos por dejarme ser parte de un trabajo tan bonito como el que hicimos hoy. Eso es lo mejor de cosas malas tiene, 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 tiene mucho sufre, te deprime, te duele muchas cosas, pero eso pasa en todos lados. Y yo creo que eso es lo que le da sabor a esto. ¿Entiendes? Hay veces que las cosas no te salen como quieres, hay veces que no logras lo que quieres, hay veces que no te resultan las cosas como tú quieres. Y ya la parte esta de que la gente no te salga como tú quieres, ya esa yo la pude pasar. Hay etapas donde tú te quieres fajar con la gente y tú quieres decirle cosas a la gente, pero la vida te va dando, te va regalando la oportunidad de que realmente tú entiendas que tú tienes que estar bien contigo. Y hay algo que los demás hagan y lo que los demás decidan. Eso te lo dan los años, eso no te lo da la profesión. Eso yo creo que con la vida se va, se va ganando. Pero es una profesión muy bonita, ¿entiendes? Que te da, que te da muchas oportunidades. Eso sí. Oye, ¿y a quién te gustaría entrevistar? Que tú dices, uy, ya, quiero poner en mi lista y hacer un check que tú digas, este personaje político ya sea social o no esté vivo, ¿te gustaría tener ahí entrevistados? A diferencia entre tú y yo, tú puedes entrevistar. Yo lo que soy es un conversador. Para entrevistar, yo creo que están los periodistas o los entrevistadores. Pero a mí me gustaría conversar, que es lo que a mí me gusta mucho. Mira, a mí me hubiera encantado tener una conversación con Pumarejo, por ejemplo. A mí me hubiera encantado entrevistar a Carlos Pumarejo, conversar con Carlos Pumarejo, hablar con Candita Quintana, haber entrevistado a Fígul, haber podido conversar con Enrique Arredondo. Esos son de las personas de las cuales a mí me hubiera gustado. Ahora, bueno, ahora hay muchas personas que me gustaría conversar con ellos. Por ejemplo, me gustaría conversar con el padre de I.S. Verso, no con el millonario, sino con el padre. Me gustaría conversar con una persona que me envió un mensaje que es la madre de un, es cubana, y es la madre de un soldado del Army que tiene una historia maravillosa. Siempre tengo gente con quien quiero conversar. Pero tú sabes cuáles son las entrevistas que más yo disfruto, las de los niños. Yo creo que cuando me toca conversar con un niño, el niño me descoloca. Decía Berta Martínez, una excelente teatrista y profesora de teatro, que cuando un niño sube escena, todo cambia. Y cuando un niño, tú puedes conversar con un niño, y el niño es conversador, el niño te desmantela, porque el niño no tiene ningún compromiso, el niño te dice las cosas como tú. Yo disfrutaba mucho las entrevistas con mi hija, que entre las cosas que me llegó a decir, por ejemplo, papi, yo prefiero el programa de Otahola que el tuyo. Yo, así, pajo. Y yo creo que decía la verdad. Y ya no, ya creció, ahora estudia teatro, y ahora yo le tengo que pedir a ella cita. A ver, no, no si quiere conversar, porque eso de ir a mi programa, olvídate, ya yo quedé en otro, ella ya está en otra historia. Pero me encantaría también tener eso, una conversación donde hablen los niños, que son tan especiales. Terminamos con esta dinámica, Carlucho. ¿Qué haría Carlucho si pudiera vivir su vida desde los 18 años otra vez? ¿Qué haría? ¿Qué haría? O qué no haría, oye, porque también se puede ver de diferentes formas. Bueno, qué no haría, a esta edad te puedo decir que no haría muchas cosas que hice desde los 18 años. Pero, ¿quién puede tener la experiencia de los 50 a los 18? Así mismo, ¿no? ¿Quién pudiera? ¿Qué haría Carlucho si fuera presidente de Cuba por una semana? Hacer reír mucho a la gente. Darle mucha felicidad a la gente. Yo no me veo en un cargo político, pero lo que yo creo que yo puedo hacer, lo que yo creo que está en mis manos es hacer reír mucho a una gente que lleva tanto tiempo sufriendo. Ese sería el tipo de presidente al que yo votaría, ¿eh? Cuenta con mi voto, ahí seguro. ¿Qué haría Carlucho si nunca tuviera que trabajar? Morirme. Yo soy un adicto a esto. Me encanta mi trabajo. Yo no creo que yo pueda hacer algo... Yo tengo que trabajar. Me gusta lo que hago. Si te ganas ahí en la lotería, tú vas a continuar trabajando, inviertes eso en trabajo. Invierto, 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 invierto dinero y sigo para adelante. ¿Qué haría Carlucho si fuera invisible? Sentarme en una cantidad de casas, escuchar una cantidad de cosas que me han contado que se hablan. Y me encantaría poder ser invisible y estar en esos lugares. Y después ser visible y extenderle la mano y otorgar el perdón por todo lo que dicen que se dice ahí. Y después tener que verlo de frente y te digan, ¿y cómo tú estás, Carlucho? ¿Y qué haría Carlucho, ya para terminar, si se encuentra Donald Trump en una discoteca de mayo? No, lo beso, lo beso realmente. Porque en el momento que estamos nosotros ahora, ya te cuento yo, pero lo veo y le digo, mira, con todo, yo prefiero la etapa de Donald Trump a la que estoy viviendo ahora. Yo creo que mucha gente también. Pues muchísimas gracias, Carlucho, por tu tiempo, por tu simpatía, por estar con nosotros en Diario de Cuba. Y nada, estaremos siguiendo muy, muy de cerca ese show que, como tú dices, hace reír y tanta falta hace al día de hoy. Muchísimas gracias y que dejo los micrófonos abiertos en caso de que te quieras despedir de la audiencia de Diario de Cuba. Gracias a todos ustedes. Yo sigo lo que ustedes hacen, veo las entrevistas que hacen y para mí, te lo digo, es un gustazo que me han dado esta oportunidad de compartir con ustedes. Gracias. Muchas gracias. Abrazo. Chao, chao. Igual a ti. Chao, chao.